Enforum, los titulares más importantes de la semana. Concurrencia de actividades peligrosas en la causación del daño. Título jurídico de imputación. ¿Es posible emitir acciones de pago para cubrir obligaciones laborales en sociedades en liquidación? ¿En cuánto tiempo aplicarían las normas contables bajo NIF para efectos fiscales según un nuevo proyecto de ley? ¿Cuáles son los requisitos para la cesión de créditos dentro de un proceso de reorganización empresarial? Supersociedades. CTCP, que deben presentar las propiedades horizontales en el balance de apertura. Garantías de refinanciación para las víctimas de situaciones de desastre. Nuevos lineamientos para el acceso de colombianos en el extranjero al sistema del subsidio familiar. ¿Pueden distribuirse utilidades acumuladas en asambleas ordinarias o extraordinarias, así no estuviese previsto en el orden del día de la convocatoria? ¿Pian define condiciones para reporte de información exógena en el año 2014? Autorretención del CRE en servicio de transporte terrestre automotor. ¿Cómo debe practicarse? DIAN ¿El voucher o comprobante del pago con tarjeta es un pagaré? Súper financiera. Clasificación de entidades dependiendo de sus subordinadas. CTCP. ¿Qué sucede con la reserva legal cuando una sociedad limitada se transforma en SAS? ¿Súper sociedades? Inversiones en países de la CAN pueden excluirse para el cálculo de la renta presuntiva. Consejo de Estado. IMPUTACIÓN OBJETIVA O SUBJETIVA DE RESPONSABILIDAD ESTATAL POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD. FORM. EL VALOR DEL CONOCIMIENTE. ¿Qué tienen en común un abogado, un contador y un empresario? ¡Mucho en común! ¡Hagamos de ellos uno solo! Sí, así, así está bien. Tienen en común que, a los tres, su profesión les exige estar actualizados. Y para ello deben leer al día 12 decretos nacionales, 6 proyectos de ley, 1 ley, 9 sentencias de la Corte Constitucional, 8 sentencias del Consejo de Estado, 7 oficios de la DIAN. A esto se le suman las sentencias de la Corte Suprema, del Consejo Superior de la Publicatura y del Consejo Electoral, y los oficios, decisiones y actos administrativos de superintendencias, ministerios y entes descentralizados. Para leer esta montaña de información, necesitaría 40 horas al día. Con esto, su tiempo de investigación reemplazaría su calidad productiva, lo que significaría ¡Oh, oh, oh! Pero, ¡espera! Por suerte existe Forum, la mejor herramienta de actualización. Porque sabemos que el éxito profesional depende de lo que conozcamos, Forum es el valor del conocimiento. ¿Y tú? ¿Sabes qué ley se aprobó ayer? Si tuvieras Forum, lo sabrías. Regístrate gratis en www.forum.com.co ¡Gracias!